Esta de aquí, miren, vamos delineando muy bien. Y ahorita van a notar la diferencia de cómo se ve cuando delineas esta parte de aquí. Hagan cuidado, no se vayan a picar su cojo. Y de esta manera, de una manera sencilla y con paciencia, delineen bien. Tres estilos de delineados que desconocías, pero rejuvenecen y hacen ver grande los ojos. Descubre los estilos de delineados que puedes probar en tu maquillaje que te ayudarán a lucir radiante y con una mirada espectacular. Los delineados son una técnica de maquillaje que puedes transformar por completo tu mirada. Actualmente existen muchos estilos que puedes probar y si en esta ocasión deseas conocer los mejores para agrandar tu sojo, a continuación te voy a compartir los detalles. Te cuento que una de las grandes ventajas de los delineados para ojos es que hay una infinidad de estilos que van desde los más clásicos hasta los más elaborados. Y creativos. Además, cada uno cumple con diferentes objetivos en tu rostro y mirada. Ayer que te estás buscando opciones creativas y originales para resaltar tu mirada de una manera sorprendente, estás en el lugar correcto. En esta nota te presentaré tres estilos de delineados que quizás desconocías o conocías, pero que tienen el poder de rejuvenecer y hacer lucir tus ojos más grandes. Y como vieron, se me acaba de fundir el aro que tengo atrás para iluminar el fondo, pero vamos a seguir con este video. Y bueno, chicas, lo que van a ocupar va a ser un lápiz cremoso de la marca que ustedes quieran, la marca que ustedes tengan. El chiste de esto es que sea un lápiz cremoso para que de esa manera no les cuente trabajo a la hora que vayan a hacer su delineado, ¿ok? Yo voy a utilizar este que es de la marca de Hilden. Este lápiz es súper económico, cremosito y duradero. Una vez haber dicho eso, vamos a comenzar con el delineado. O sea, vas a tomar tu lápiz y siempre y sencillamente para que tu ojo se vea más grande o se vea con más pestañas, lo que vas a hacer es delinear la línea de agua interna, pero de la parte de arriba. O sea, esta de aquí, miren, vamos delineando muy bien. Y ahorita van a notar la diferencia de cómo se ve cuando delinean esta parte de aquí. Con cuidado, no se vayan a picar su ojo. Y de esta manera, de una manera sencilla y con paciencia, delinean bien esta línea, ¿ok? Y pueden notar cómo se ve diferente el ojo. Miren, aquí se ve pues con más pestañas más grande y de este lado pues se ve un ojo prácticamente normal, ¿ok? Una vez que lo hicieron así, ahora enseguida que sigue con el mismo lápiz cremoso, lo que vas a hacer es una colita a un lado. Si tú quieres dejarlo de esta manera, terminas de tu maquillaje, está más que perfecto. Pero si quieres agregar un poco más, pues mira, tomas tu lápiz y más de cerca. Comienzo delineando aquí al final, ¿ok? Más o menos a esta altura, me estoy guiando con la cámara. De hecho, no tengo un espejito ni mucho menos, pero ahorita arreglamos el delinear. Una vez que tienen la línea de esta manera con el mismo lápiz cremosito, les va a ayudar a que lo puedan deslizar de una manera más fácil, ¿ok? Sin lastimar su párpado. Entonces ya tienen su lapicito y... Más o menos a esta altura, llevan el delineado, ¿ok? Debo sacar punta al lápiz porque siento que está muy gruesa la punta, ¿ok? No estoy como editando, sino les estoy mostrando el delineado tal cual lo harían ustedes mismas, ¿sí? Entonces, déjenme saco punta al lápiz, está muy gruesa, ¿sí? Entonces, es un consejo que les puedo dar, saquenle punta y que esté la punta, pues finita, ¿verdad? Que esté finita. Una vez que ya, bueno, yo le saqué punta. Este lápiz ya se me está terminando. Dejen ver si puedo hacer milagros con él porque... De hecho, ya está muy chiquito. Ok, entonces seguimos. Entonces, de una vez que tienen esta línea, más o menos así, ¿sí? Miren, ya el marco muy diferente. Una vez que ya tienen la línea de esta manera, como pueden ver, el ojo empieza a cambiar totalmente, ¿sí? Van a tomar el mismo lápiz cremosito y van a rellenar muy bien toda esta zona de aquí, ¿sí? Recargando muy bien su lápiz. A nuestra continuación, miren, van a tomar una brochita finita de estas bifiladas o angulares, como tú la conozcas. Y yo lo que te recomiendo es que agarres y con la misma brochita chica, como es un lápiz. Entonces, seguimos... ¡Ay, mi buña! Seguimos llevando... De esta manera es como quede delineado. Como ustedes mismas pueden notar, pues el ojo cambia totalmente. No traigo pestañas costizas, no traigo nada. Simple y sencillamente hice el delineado. Y este, miren, es un ojo sin delinear. Un ojo sencillo, un ojo básico, sencillo, sin tanta cosa. Y si es como es un ojo con un buen delineado, donde como pueden ver, el ojo se ve como más perfilado, se ve más grande. Otra cosa bien importante, si tienes los ojos grandes y no ocupas que se vean más grandes, delinea la línea de agua inferior que es esta de aquí abajo, ¿ok? Tú la delineas y tu ojo se va a ver más pequeño. Y por ende, si tus ojos son chicos y quieres que se vean más grandes, pues haz este delineado en estos tres pasos o estos tres delineados donde delineamos la línea de agua a la parte de arriba, al final entre la V externa y llevamos el delineado hasta el lagrimal. Así es que, así es el resultado de este delineado. Bueno, de esta manera llego al final del video. Espero realmente haberles ayudado con estos consejos de estos delineados para que tus ojos se vean más grandes, más bonitos, más rasgaditos, más rasgaditos, más rasgaditos. Si es así, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguno de los videos. También te invito a mis redes sociales. Tengo TikTok, Facebook y Instagram, pero soy más activa en TikTok realmente. Me despido de ustedes. Gracias. Adiós.